Bueno, nuestro México de hoy o lo que a mí me gustaría que para nuestro futuro es más oportunidades para los jóvenes más que nada porque yo creo que somos el futuro, más empleos también para nosotros que ya vamos a salir a la universidad y también queremos empleos, también más seguridad para nosotros para poder estar en las calles. A mí me gustaría también enfocarse en empleos para los grandes como nuestros papás porque de ellos ahorita depende nuestra economía y pues a mí me gustaría mucho que se enfocaran también en ese ámbito de nosotros y también para los niños porque ellos todavía vienen después de nosotros y también para el futuro.